... Ellos quieren ser parte de la Cámara de Representantes y participan de las primarias este próximo domingo. Ellos son Seari Pérez, candidata a representante por el Partido Nuevo Progresista para el Distrito 35. Robert Martínez, candidato al precinto 2 de San Juan por el Partido Nuevo Progresista. Mientras que por el Partido Popular Democrático tenemos a los candidatos Sonia Pacheco y Alfredo Freddy Lamboy por el Distrito 29. Alfredo, buenos días, buenos días a todos. Buenos días, buenos días. ¿Vieron el video? ¿Ven que hay una opinión generalizada de ese del país de que la profesión del político está un poco desvirtuada? Y la gente pues se siente a veces un poquito en esa forma de expresarlo. ¿Están listos? Sonia, si me permite, Sonia, de eso se trata nuestra candidatura. Tenemos que evitar ese pensamiento que tiene nuestra ciudadanía. Yo cuando voy a casa por casa, nos traen esa información, viene aquí cada cuatro años. Ustedes lo saben que la gente le preocupa. Sí, viene aquí cada cuatro años. Y yo les digo, mira, los hechos te dan la razón. Pero si no me dan la oportunidad a mí, no vas a ver una persona diferente. Y yo creo que de eso se trata. Yo creo que es importante, Siari, por ejemplo, tú es la primera vez que corres para todos ustedes. Sí, eso es correcto. Es la primera vez de todos. Por eso es que los tenemos aquí. Porque si algo queremos hacer y se quiere hacer algo para el país, lo primero es presentarle caras nuevas para que la gente vea las posibilidades que tiene. Exacto. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que corremos en una candidatura. ¿Y aspiras a? A ser la representante del precinto 3 de San Juan. Ok. ¿Cuál, ahora mismo en qué te desempeñas? Actualmente soy una de las empleadas de confianza del alcalde de Trujillo Alto. Dime, estoy en los últimos años, he trabajado como directora de la oficina de servicios ciudadanos y actualmente estoy a cargo de toda el área de salud. Si la gente, ¿cuál es tu preparación académica? Entre muchas cosas, lo último, una maestría en relaciones públicas y mercadeo. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu fuerte? ¿Por qué tú crees que la gente debe votar por ti? Pues una de las cosas o de las cualidades mías es la área social. Me he desempeñado muchísimo en todo el trabajo social, todo lo que es servicio al ciudadano, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades en este país. Y estoy bien segura que en el precinto 3, que está abandonado, nosotros podemos hacer la diferencia. Muy bien. Trabajo social también. Vamos a ver. Buenos días, don Alfredo. Sí, mi preparación, administración de empresas, concentración en administración. ¿Ahora mismo en qué se desempeña? Tengo 28 años en el gobierno. Trabajo para la administración para el cuidado y desarrollo integral de la niñez. Acuden. Muy bien. ¿Y en qué, por ejemplo, si tuviéramos que preguntarle? ¿Cuál es su fuerte? ¿Por qué la gente debe votar por ti? El servicio público es mi fuerte. Pero todo mi ser está para la área de educación. Entiendo que la educación es lo más importante de nuestro país. Si tenemos una buena educación, podemos resolver la situación. Quiero darte un dato, Sonia, si me permite. En mi distrito 29, en un censo de 2010, nos aparece un 66% de jóvenes que no tienen ni cuarto año. Cuarto o menos de cuarto año. Y ahí es que tenemos que empezar. Mira, Sonia, las estadísticas dicen que de cada dos confinados, uno es un de sector escolar. Y si podemos lograr que en mi distrito no tengamos ese de sector escolar, estamos visitando futuros delincuentes. ¿Cosas en las que coincidimos? ¿La educación es importante? Claro que sí. ¿La educación es importante? Sí, por cierto. Es el primer principio en el que debemos nosotros enfocar, ¿no? La educación en este país. Es lo más importante, así que ustedes coinciden todos en eso. Les agradezco mucho que hayan venido hasta aquí en la mañana de hoy. Y exhorto al pueblo de Puerto Rico que iba con nosotros este proceso donde le vamos presentando distintos candidatos, gente nueva, para que usted lo conozca antes de tomar su decisión, sea la que sea. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sonia. Gracias.